En nuestro recorrido casa por casa de la colonia Presidentes de México, la vecina Carreño nos invitó a conocer este parquecito que está pegado a Periférico y estamos viendo justamente su dimensión y sus necesidades. Entonces, quiero comentarles que en este programa el compromiso es rescatar todo el espacio público. Así que vamos a rescatar este lugar. Este lugar es muy agradable porque tiene mucha vegetación que casi no hay en Iztapalapa. Vamos a rescatar la mayoría de los juegos infantiles y de los elementos de los gimnasios al aire libre ya están descompuestos. Entonces, nos vamos a recuperar y vamos a apoyar a que un comité de vecinas y vecinos nos ayude, con mucho material, instrumentos, herramientas, nos ayuden a tenerlos siempre al cierto. Este lugar va a quedar hermoso. Es un jardín ya muy bonito, pero vamos a recuperarlo. A ver, ¿qué opinan? Sí, vecinos. ¿Qué necesitan? Necesitamos, sí, el cambio principalmente de la área de juegos infantiles y el área de ejercicio al aire libre. Somos muchos los vecinos que lo ocupamos. Entonces, los hemos invitado para participar con esto de darle un buen mantenimiento, un buen aprovechamiento, puesto que somos una población muy grande. Cierto, un parque muy bonito que depende de nosotros, que se haga más bonito y más útil. Lo necesitamos como comunidad.